Buenas noches, mi nombre es jurado, profesores y alumnos del Instituto Julio César Tello. El tema de este proyecto es la reducción de personal en el estado de emergencia y el impacto en el resultado económico de la empresa. Entonces, debido a la coyuntura actual, las empresas han cesado su producción y actividades, lo que ha generado que obtengan menos ingresos. De cierta manera, con este proyecto intentamos lo que es disminuir gastos y capital humano, ya que las empresas necesitan esta disminución. Bueno, consiste en un ahorro de energía aplicando unos sensores de movimiento que mayormente se ve que en los almacenes mayormente siempre se opta por que las luces estén prendidas. En este caso, gracias a que hay sensor de movimiento, cuando no haya gente, automáticamente se apagará. Por otra parte, ahí habrá una disminución de gastos en electricidad. En otro caso, sería lo que es el gasto en el personal. En este caso, hemos optado por la vigilancia, ya que hemos empleado sensores de alarma, que por el caso de los activos de la empresa, cualquier ladrón o cualquier robo, se podrá detectar automáticamente, dando una alarma, un sonido, y así se reducirá a lo que en este caso es el personal, ya que si antes hubiera 8 de seguridad, solamente optaríamos por 1 o 2 de seguridad. Ahora, este objetivo, beneficiará a todas las empresas, está abierto para cualquier empresa que quiera disminuir sus gastos y también su utilidad en el tema del ahorro en personal. Ya, ahora comenzaremos con ver cómo funciona todo el circuito. En este caso, el empleado entrará a cualquier zona de la empresa y estará operando en esa área. Entonces, al momento de ingresar, automáticamente se prenderá el foco y hará sus labores y todo. Y al momento de salir, se apagará el circuito. Veamos cómo sucede en el lado del almacén, que es donde mayormente se hace todo el gasto de energía. En este caso, acá está el empleado. Y entrará a trabajar y se prenderá también lo que es la luz. Y cuando una vez deje de trabajar, ya no habrá necesidad de que siempre esté prendido, como se solía hacer, y se apagará. Ahora, en el tema de la seguridad, pues, cuando alguien intente lo que es robar en el almacén o cualquier activo que tenga la empresa, y automáticamente se lanzará un sonido enviando una alarma para el personal de seguridad o el personal encargado. De esta manera es como suena y emite la señal. No sé si logran escuchar muy bien, pero es por lo que estamos trabajando con una batería de 9 voltios, emite ese sonido. Si es que la empresa trabajaría con una energía de 220 voltios, pues, los componentes serían mejor y sonarían más fuertes. En este caso es una pequeña maqueta de empresa y es el sonido que emitiría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!